Si bien es cierto, creo que se hizo un buen partido, un gran desempeño de todo el equipo, gracias a Dios se pudo conseguir un punto importante, pero ya ese partido ya pasó. Importante para nosotros es sumar, gracias a Dios que se dio, y ahora se viene un partido sumamente duro contra un buen rival, y bueno, estamos tratando de hacernos fuerte de local, y la idea es tratar de sacar los tres puntos. Se ha retomado la confianza que venía anteriormente, ¿no?, en este reinicio del cláusula. Eso es lo importante, que el equipo está trabajando de la mejor manera, creo que los resultados nos están avalando para retomar nuevamente la confianza, el equipo está trabajando con mucha confianza, está jugando más suelto, eso es importante, y estamos realizando lo que venimos haciendo durante los días de entrenamiento, estamos trabajando línea por línea, y creo que se está haciendo un buen trabajo de parte de todo el compañero. Está cumpliendo, digamos, el objetivo es tratar de salir del fondo de la tabla. Sí, creo que el objetivo principal de nosotros es salir de ese mal momento que estábamos, metidos ahí, todavía seguimos ahí, pero creo que estamos por buen camino, sumando, creo que esa es la idea, creo que si seguimos así, vamos a seguir sumando y vamos a salir de esa incómoda posición en la que estamos. Esperemos que en el Manciche puedas anotar. Sí, bueno, esperemos que si Dios quiera que se pueda dar, igual ahora lo más importante es sumar de a tres para seguir avanzando en la tabla y salir del último. Sí, sí, ya, bueno, a voltear la página después de un gran esfuerzo que hicimos en Lima, y nada, pero creo que no nos va a servir de mucho si es que local no nos hacemos fuerte, ¿no? Se ha retomado la confianza en este reinicio de cláusula, ¿no? Sí, 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 se viene mejorando bastante el juego y eso se está viendo reflejado en los resultados, que al final es lo que estamos necesitados, ¿no? Así que nada, seguir por eso haciendo, trabajando en el juego y así conseguir los resultados que necesitamos. Viene una nueva oportunidad acá en el Serio de Manciche, hay que tratar de lograr los tres puntos. Sí, sí, como te repito, tenemos que hacernos fuertes de local y no regalar nada, ¿no? Creo que por ahí puede pasar la clave para remontar este mal momento. ¿Ha podido haber el último partido de UTC? No, se pudo haber ayer, ¿no? Pero de local por ahí es un poco diferente a lo que va a proponer de repente acá, pero nada, igual el profe nos dará los alcances durante la semana para tenerlos bien estudiados. ¡Gracias!